Para De Coplas y Viajeros, en el Acerradero, noche de sábado, es un músico extraordinario, guitarrista, compositor, Juan Falú, buenas noches Juan. Buenas noches. ¿Usted eligió la guitarra? ¿La guitarra lo eligió usted? Me parece que la eligió mi padre, mi padre me la mostró, me la enseñó a tocar, la tocaba él, él era el hermano mayor de Eduardo, y después sí, yo la adopté a la guitarra. Y con la guitarra ha viajado por todo el mundo, ha recorrido muchísimos paisajes, ¿cómo han influido esos paisajes en su música, si es que han influido? Para mí es difícil asociar un viaje o un paisaje a la música que hago, porque no he establecido una relación consciente entre esas situaciones. Pero sí creo que pueden influir, más que los paisajes, las personas que conozco, los músicos, sobre todo los músicos. El paisaje del hombre sería en ese caso. Haciendo música. Haciendo música, el paisaje del hombre, haciendo música. Bueno, ha compuesto mucho, Juan Falú. ¿Hay cosas que compone y quedan solamente para usted? ¿Que no las da a la luz? Tuve, sí, muchos años tuve composiciones que no las di a conocer, pero no por una decisión mía, ¿no? Sobre todo se trata de canciones, porque las piezas instrumentales sí las doy a conocer porque siento que las puedo mostrar. Claro. Pero con las canciones, como yo no soy cantor, o por lo menos durante muchos años me costaba mucho mostrarme cantando, todas esas canciones que quedaban ahí escondidas, ¿no? Ahora voy a sacar un disco donde hay más de 20 canciones mías y las canto yo. Así que creo que ya superé la etapa de guardarlas y ahora las muestro. Y le hago la última, Juan. Además de la música, ¿qué otras cosas lo apasionan? ¿Las confesables o las inconfesables? Las que usted quiera. Hay cosas que me apasionan y desgraciadamente no las puedo practicar, como el billar o el fútbol. ¿El billar no lo practicas? No, no, porque el billar yo lo hice muchos años en Tucumán, donde se juega muy bien. Y no hablo del pool, ¿eh? Estoy hablando de un juego bien jugado, con técnicas, su técnica, su buen taco, su buena mesa. Y sobre todo el ambiente, que es el bar donde están las buenas mesas y los buenos amigos. Y como me faltan esos elementos, no juego. Claro. Y además me falta el tiempo. Pero eso sí es una pasión tremenda. Yo cuando voy a Tucumán me meto en un bar a jugar al billar. En Buenos Aires debe haber también algún lugar. Sí, hay, hay, hay. Pero bueno, hay que ser parte de ese contexto y no es fácil armar nuevas amistades a esta edad. Digamos, uno ya cabalga con las viejas amistades. O sea, ¿qué esperas para este año, Juan? Bueno, voy a cumplir 50 años con la música. Este año sí que voy a lanzar varios discos. Un conjunto de textos junto con los discos. Voy a hacer una gira a Europa, como todos los años. Por países de América Latina también. Y bueno, después sigue todo igual. Tocar, enseñar. Llevando también su libro, este Ridiculum Vitae, que está, lo tenemos aquí también. Este lo escribí hace ya unos cuantos años. Ahora voy a editar junto con nuevos discos. Un conjunto de textos. No llega a ser un libro, pero sí un conjunto de textos sueltos. Pero bueno, que tienen la unidad es el pensamiento de uno, ¿no? Bueno, Juan, desde ya muy agradecido por estos minutos. Desde nuestro programa de Coplas y Viajeros. Desde aquí cerquita de la ribera del río Paraná. Un gran abrazo. Gracias, abrazo a tus oyentes.